A Nasa, mi super ferretería, presenta HCH Financiera. A dos meses para el cierre del año 2023. Se preguntan en el sector empresarial, ¿qué será más importante para el pueblo hondureño? Canasta básica familiar de alimentos. Salarios, generación de empleos, elección de autoridades del Ministerio Público y otros en el Congreso Nacional de la República. ¿Un nuevo proceso electoral o su situación tácita en materia económica? La responde el vicepresidente del SES, Juan Carlos Sicafi. La gente necesita respuestas sobre el valor del huevo, generación de empleos y economía nacional. Déjenme decir una cosa bien francamente. Si hay fiscal o no hay fiscal, no se ha sentido en los últimos cuatro o ocho años. Yo creo que al hondureño le importa y le interesa más cuánto valen los huevos, cuánto vale la tortilla, si va a poder tener medicina en los hospitales, si va a poder llevar a sus hijos a la escuela. Yo creo que esas son las, lo más importante de este país. Que sesione o no el Congreso, mire, Austria estuvo con 530 días sin gobierno y no pasó nada y el país creció. Desde el sector obrero también se hace en la misma interrogante. Sin embargo, ahora urgen de respuestas pese a que apoyaron la derogatoria de una normativa jurídica que permitía la generación de empleos de manera indirecta, también directa, según el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Hoy desean respuestas para el pueblo hondureño. Y hay inversión en el país, porque el objetivo es que hay inversión en el país y que también respeten las leyes como tal. Porque nosotros como sector laboral siempre estamos defendiendo al trabajador como trabajador y creemos que eso es necesario que se dé. Creo que si hay buenas relaciones y hay buenos motivos para lo que es la inversión, pues puede que venga buenas nuevas inversiones acá del país para que haya empleo como tal. Honduras es un país importador de más de un 70% de productos. Sin embargo, desde el Consejo Hondureño de la Empresa Privada explican que hay situaciones que deben de cambiar. Las políticas de gobierno son el punto de partida. Primero nos preocupan, como siempre, los indicadores de estimaciones de crecimiento económico. El Fondo Monetario Internacional recientemente ha publicado la estimación de crecimiento económico para Honduras. La sitúa en 2.9% inferior a las estadísticas del mismo Banco Central. Independientemente fueran 2 o 3.5%, las dos cifras no contribuyen a poder generar los empleos que tanto necesita el pueblo hondureño. Nosotros invitamos nuevamente al gobierno a sentarnos para poder trabajar y generar los empleos que tanto necesita el pueblo hondureño. Informes de la CEPAL, la ASJ, el BID, el Banco Mundial, el BCIE, el mismo Fondo Monetario y otros ponen en tela de juicio el comportamiento de la economía en la región de América Latina. Sin embargo, también exponen diferentes desigualdades que tienen mucho más valor y mucho más enfoque a consecuencia de las políticas públicas que maneja cada gobierno independientemente del país. Honduras como tal requiere de un reinicio según expertos. En 2024, el reto del gobierno es mejorar las políticas, generar empleo y procurar una reducción de más de un 50% de la pobreza en el país. Con las imágenes de Carlos Soriano y la edición de Aldo Acosta para HCH Noticias.